Ups, dice Jacobo Dayán que el gobierno abdicó, publicó una columna en Animal Político el día 21 pero además hace una comparación bastante interesante, ya ven que a López le gusta mucho hablar de Madero, de Juárez, de Cárdenas, bla bla bla, pero dice Jacobo Dayán que no, que más bien tendría que hablar de Plutarco Elías Calles, porque resulta que se parece mucho más a él que a estos otros, fíjense lo que dice, el presidente tiene una visión idílica del pasado, su gobierno lo entiende como una continuación de la épica histórica del libro de texto, la concepción que tiene de su 4T es muy parecida a la conformación de un movimiento que en el proceso de convertirse en partido construyó el México del siglo XX, si Calles fue quien ordenó políticamente al país después del porfiriato y la revolución, AMLO pretende hacerlo después del neoliberalismo y la alternancia, AMLO no se inspira en Hidalgo, ni Juárez, ni Madero, ni Cárdenas, su modelo es Calles, su sucesión también la entiende como Plutarco, el presidente se encuentra ebrio de ideología y de épica histórica, más preocupado por su narrativa que por gobernar, al igual que Calles, AMLO enfrenta a un México violento, entonces la pacificación se logró con una gran concentración de poder en una persona, la conformación de un partido de estado a partir de diversos movimientos sociales, la justicia entendida sólo en clave política, predominio de militares en la política y la entrega territorial a grupos armados no estatales locales, esos poderes serían la ley en lo local, podrían hacer y deshacer en sus zonas de control, territorio y población fueron su botín, esa fue la estrategia, esa es hoy, hoy las violencias se gestionan en lo local con grupos armados de distinto tamaño, en colusión con fuerzas del orden y actores políticos con el objetivo de controlar mercados lícitos e ilícitos, territorio y población abandonados por el estado, el presidente en su afán por diferenciarse de Felipe Calderón ha decidido que su gobierno no tiene responsabilidad en la brutal inseguridad, esa les toca a los criminales, lo anterior queda claro en su análisis y lo pone entre comillas Jacobo Dayán de la inseguridad, se manifiesta agradado con los territorios controlados por un grupo fuerte y recurre al eufemismo perverso de se matan entre ellos allí donde hay varios grupos en confrontación, la estrategia es que pacifiquen las fuerzas reales no el estado mediante su predominio, esta estrategia demanda el derramamiento de más y más sangre, entregar a la población a la extorsión, el cobro de piso, la trata, el desplazamiento forzado y el secuestro, entregar territorios a la explotación ilegal, nada de esto le importa, su objetivo es que haya fuerzas reales, criminales que dominen territorios, el gobierno abdicó de su obligación primaria que es garantizar seguridad, aunque pretende diferenciarse de Calderón, ambos creen que solo con la fuerza violenta se combate a la inseguridad, uno lanzando al ejército buscando ser la fuerza dominante, el otro anhelando grupos violentos hegemónicos por región, no se quiere parecer a Calderón, pero ambos creen que la verdad y la justicia son irrelevantes para conseguir la pacificación, aunque algunos leen la estrategia como una paz pactada con grupos criminales, esto no es posible, para pactar el estado debe mostrar músculo, el gobierno no tiene cómo mostrar poder ante los grupos criminales con una seguridad militarizada en formato pasivo y pactando con grupos criminales, con un desmantelamiento de las capacidades policíacas civiles en los tres niveles, con fiscalías que solo espantan a opositores, con estructuras económico-criminales intactas, con sólidos vínculos político-criminales y con instituciones famélicas, AMLO no es un ser de estado, ni de estado de derecho, ni de estado democrático, su ámbito es el del púlpito, la épica, la ocurrencia, las frases pegajosas aunque vacías y la descalificación, el gobierno ya abdicó. Youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados, en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados, por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos, todos los días subimos vídeos con esos contenidos, no olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice, mensaje importante, y suscríbete.